Hola, ¿cómo están queridos sobrinos, amigos? Aquí como todos los días saludándolos con mucho cariño, la tía Cecilia, y agradecida que me vean a todos mis suscriptores. Hoy les traigo una receta, bueno, son dos recetas, súper fáciles, son salchichas botaneras. Una se las voy a hacer al estilo la tía Cecilia, y la otra se las voy a hacer en salsa de barbecue. Pero como la tía Cecilia anduvo media flojona, la salsa barbecue es de lata, pero como quiera sale rápido y rica y fácil. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestras recetas. Un paquete de salchichas cocteleras, de la marca de su preferencia. Yo aquí la dividí en dos partes. Un pedazo de cebolla, la mitad de un consomé de pollo o media cucharadita si lo tienen en polvo. Un pedazo de pimiento morrón, del color que ustedes tengan. Media taza de catsup. Yo tengo aquí media taza, a lo mejor no se la voy a poner toda. Voy a ir viendo cuánta le pongo. Salsa inglesa. Un poquito, un cuartito de cucharita de chile así en polvo. De ese que se usa cuando uno hace pozole. Lo venden en las tiendas de supers, así en sobrecitos. Chile molido. Es piquín creo. Y aceite de oliva, sal y media taza de salsa barbecue, que también la venden en las tiendas en los supers. Empezamos. El primer paso que vamos a hacer. Ponemos nuestro sartén donde vamos a preparar las salchichas en la estufa. Ahora vamos a picar la cebolla y el pimiento morrón. Aceite de oliva. Yo creo que son unas dos cucharadas. Y aquí ponemos las salchichas. Añadimos la cebolla y el pimiento. Ya le añadí sal un poquitito. Y ahorita la mitad de un consomé. El consomé lo apachurramos para que se disuelva. Y seguimos friendo. Esta es una botana súper rápida. Cuando ya tengo cinco minutos friendo las salchichas, le voy a poner salsa inglesa. Tres cuartos de cucharada. Le voy a poner la cucharada entera. Ahora le pongo el cuartito de cucharita de chile. Y por último le voy a poner unas cuatro cucharitas de catsup. Una, dos. Tres. Cuatro. De la media taza de catsup me quedó esta poquita. Se la voy a poner. Entonces fue toda la media taza de catsup. Está bien de sal. Ya están. Ahora vamos a hacer las barbecue. Al sartén le ponemos aceite de oliva. Esta receta es ultra fácil. Nada más que hay que tener cuidado porque brinca el aceite. Y hay que estarle limpiando aquí la estufa para que no se nos ensucie mucho. Ya tenemos tres minutos friendo las salchichas. Ahora le voy a poner la salsa. Y el pedacito de consomé. Le voy a poner una, dos. Una poquita de sal. Miren con dos cucharadas de salsa barbecue tubo. Lo dejamos nada más un minuto que esté con la salsa y apagamos. Y servimos. Así quedan nuestras salchichas a la barbecue. Y las salchichas estilo la tía Cecilia. Para una tarde viendo películas. O una reunión con amigas, con amigos. Quedan perfectas. Yo soy muy peliculera. Por eso siempre les digo que viendo películas. Pero viendo la televisión. Platicando con su familia. Ya ven que ahorita tenemos mucho que estar reunidos en familia. Que este. Una botanita. Y estar platicando. Bien a gusto. Les recuerdo que se suscriban a mi canal. Que me den un like. Que me visiten a mis redes sociales. Cocinando con la tía Cecilia. Y nos vemos a la próxima. Si Dios nos lo permite. Sin antes recordarles. Que cocinando alegres y con amor. Todo nos sale mejor. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!